Este programa llega a ustedes gracias al Dr. Elisir Guzmán, el Centro Médico Dominicano. Esencial para la vida, el corazón de la medicina. Lo tenemos que cuidar para poder disfrutar el corazón de la medicina. ¿Cómo se explica que ahora se haya logrado una vacuna contra este virus COVID-19 tan rápido en varios meses? De la disfunción orgásmica femenina, podemos hablar de las disfunciones por dolor, como lo es por ejemplo la dispareunia. Mencionar un poquitito los riesgos de los viajes de esta época. Los riesgos que vamos a encontrar no solamente en el aeropuerto, no solamente en el avión, sino lógicamente en las reuniones familiares. O sea, ella tiene todo esa parlafernalia ahí, para cuando él llegue. Es como un nursing home, pero con una mujer. Pero con una mujer que aparte de ser una especie de jomatén del tuyo, te lo da. El corazón de la medicina. Saludos mis amigos. Hoy queríamos hablar con algunas estadísticas, algunos números, para que tengamos una idea clara, una idea sólida de la extensión de la gravedad de esta pandemia del coronavirus. Porque estaba yo mirando precisamente esa gran mentira, que todavía por alguna razón que no entendemos. Hay quienes se niegan a aceptar la gravedad, y no solamente la gravedad de esta enfermedad, de esta infección, de esta pandemia. Hay quienes inclusive niegan la misma existencia de esta calamidad mundial. Y yo entendí que tal vez era importante que fuéramos, aunque sea de una manera somera, sobre unos números que no dicen la verdad de la gravedad de esta pandemia. 74 millones en el mundo han sido contagiados por esta enfermedad, por el coronavirus. Y como ustedes pueden entender, y es fácil entender, muchas de estas personas contagiadas, miles y miles de personas contagiadas, no lo han reportado. Primeramente, porque sabemos que hay un 40, 48% de personas que lo hacen asintomático. Y segundo, hay personas en regiones del mundo donde no se van a contar. O sea, que cuando hablamos de 74 millones, hay autoridades como el doctor Gallip, que dicen que hay que multiplicar este número por tres, mínimo por cuatro. Porque la cantidad de personas contagiadas y no reportadas es por lo menos tres veces mayor. O sea, que cuando hablamos de 74 millones de personas contagiadas y más de un millón y medio de muertos de nuevo en el mundo, por suerte tenemos una cantidad de 4.5 millones de personas que han sobrevivido a este contagio, pues tenemos que ser un poquito realistas para la negación y aceptar que estamos viviendo una pandemia, una enfermedad que nunca había afectado la humanidad a este grado de contagio y, ¿por qué no?, a un grado de mortalidad tan cruenta como esa que estamos viendo. Si vemos, por ejemplo, Estados Unidos, en Estados Unidos, 335 mil personas han muerto hasta el día de hoy y 17 millones de personas han sido contagiados. O sea que esta crisis no es una crisis de países pobres, de países en vía de desarrollo, es, por el contrario, una pandemia que ha atacado muy duramente países como Europa, países como Estados Unidos, donde todavía siguen cada día infectándose 2 mil, 3 mil, 5 mil personas que requieren ir al hospital mucho más de lo que, de nuevo, que se reporta. Recuerden que hay una cantidad de personas que van a tener fiebre, van a tener malestar general, que no van a desarrollar dificultad para respirar, personas jóvenes, personas que no tienen enfermedades, comorbilidades como diabetes, problemas cardíacos, hipertensión arterial, obesidad, que no, por suerte, van a requerir llegar al hospital, donde van a tener un curso más severo y un prognóstico mucho más pobre. Como ustedes saben, lamentablemente, con este tipo de números, con este tipo de estadística que suena como una pesadilla, nos encontramos con la otra realidad. Y la otra realidad es que, lamentablemente, y aunque hay miles de tratamientos y de curas que el mundo ha creado en estado de desesperación, en ausencia de tener medicamentos efectivos para esta enfermedad, realmente nada más tenemos dos medicamentos que hasta ahora han sido aprobados y que han demostrado algún tipo de beneficio. El Rendecevir, que como ustedes saben, no altera la mortalidad, sino que básicamente disminuye en dos o tres, tal vez cuatro días, el tiempo que vamos a durar en el hospital. Y la dexametasona, los esteroides que se usan en caso de infecciones respiratorias, de fallos respiratorias, de personas intubadas, de personas que han hecho un curso severo de enfermedad. Y tercero, y lamentablemente medicamentos que no están a la mano de la gran mayoría de la población son los anticuerpos llamados monos nucleares, que son medicamentos que se están usando en personas que no tienen la enfermedad avanzada, tienen algún tipo de síntomas moderados, como muchos, realmente ligeros, con fiebres. Y este coctel de anticuerpos también ha sido, han sido encontrados efectivo para que el paciente no termine en el hospital admitido con fallo multiorgánico, fallo respiratorio que requiera intubación. Uno de los problemas también que ustedes saben y como he encontrado con esta enfermedad, además de afectar el riñón, corazón, cerebro, es el hecho de las coagulopatías. Pacientes que hacen mucha trombosis, coágulos en diferentes órganos y que algunas veces se presentan al hospital con un accidente cerebrovascular, con una parálisis, personas que se presentan al hospital con un ataque cardíaco o otros pacientes que vienen al hospital con un fallo renal agudo. Lamentablemente, como dije, no hay muchos tratamientos efectivos para estos casos severos y esto explica por qué la mortalidad sigue siendo marcada y sigue siendo atroz porque no encontramos otros términos para describir la mortalidad en este tipo de pacientes que termina ya intubado, ya en fallo respiratorio, ya con fallo renal o con alguna dolencia cardíaca. Por eso, una vez más, entendemos que debemos creer, debemos depositar toda nuestra esperanza en las vacunas y en un segmento próximo vamos a hablar de los efectos secundarios de la vacuna pero también vamos a hablar de qué tan efectivas son las vacunas que hasta este momento tenemos aprobadas por lo menos en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Bien, pues como lo has dicho, el tema de hoy son las disfunciones sexuales femeninas podemos hablar dentro de ellas del deseo sexual lipoactivo en la mujer podemos hablar, el deseo sexual lipoactivo es una disfunción que puede estar presente en la mujer o en el hombre pero vamos a hablar específicamente de la mujer la noche de hoy de la disfunción orgásmica femenina, podemos hablar de las disfunciones por dolor como lo es, por ejemplo, la dispadeunia, podemos hablar del vaginismo que es una disfunción también propia de la mujer en la cual los músculos que rodean el introito vaginal se contraen impidiendo la penetración. Cuando la mujer tiene este tipo de problemas que es que no está lubricando eso se debe a que no tiene deseo sexual. Que está reseca por ahí. No necesariamente por falta de deseo, el trastorno en este caso se da en la excitación, en la fase de excitación. Entonces yo pregunto, esos productos como el valle estrecho, ese tipo de cosas que realmente no me acuerdo lo que son. El emisol, el emisol, entre otras cosas, el producto que utilizamos femenino. Es un jabón de higiene íntima. Pero, exacto, pero no, yo me refería a... Si hablamos en sentido general de los jabones de higiene íntima, están hechos precisamente para trabajar en esa área tan delicada de la mujer porque los jabones fuertes o que tienen detergente pueden afectar el pH y provocar entonces infecciones a futuro. Se usa mucho lo que es el jabón de cuava, que muchas mujeres lo utilizamos. Porque no tiene olores fuertes y los químicos... Lo ideal, sí, pero lo ideal es utilizar un producto de higiene íntima porque están elaborados con un pH neutro para evitar que se altere el pH de la vagina. Porque cuando se altera el pH de la vagina, entonces se producen las infecciones. Entonces, eso que volviendo a mi pregunta, no de la limpieza femenina, sino más bien esos estrechamientos o como dicen en la calle, la lumbre o algo así. La lumbre, ajá. No, Dios mío, no. Háblame de eso, doctora, porque yo nunca he entendido que supuestamente allá en el campo las mujeres se paraban. Usaban al hombre y que para prestar. Pero eso no es recomendable. No es recomendable. ¿Y qué es eso, doctora? Porque afectan, lo que pasa es que afectan la mucosa vaginal. Señores, nosotros... Yo decía ahorita, cuando el caballero llamó, que papá Dios es un ingeniero excelente. Todo funciona bien en nuestro cuerpo. Nosotros lo que tenemos que hacer es saber cuidarlo. Y para cuidarlo tenemos que precisamente evitar los productos con químicos fuertes. No es recomendable utilizar productos que no sean de pH neutro. Por ejemplo, un jabón de higiene íntima es suficiente. Ahora, hay algunos productos que están hechos a base de ingredientes naturales que entonces pueden tener... Podrían tener un buen resultado. O mejor dicho, hablemos de que no tendrían efectos secundarios graves. Por ejemplo, hay productos que para el olor, que vienen en spray, que la mujer los utiliza como para neutralizar los olores vaginales. Pero es que para neutralizar los olores vaginales, usted lo que tiene que hacer es higienizarse. Usted no tiene que utilizar un producto químico que pueda alterar el pH, porque eso sí va a producir olores. Que se altere el pH va a producir, que se altere también el olor natural de la mujer. Ok, en sí, entonces queremos decir que muchas de las causas que lleva como consecuencia que la mujer no tenga deseo sexual, pues puede ser también el estrés, aparte de que tenga problemas con su pareja. Así es. El estrés, una educación sexual muy restrictiva, donde se le habló del sexo de forma negativa, que el sexo es malo, que es sucio, que es pecamioso. Pero, doctora, hay un detallito más. La mujer seria, que era algo que se comentaba mucho en los campos aquí, que la mujer seria no disfruta, no siente placer o no puede sentir placer, que la mujer debe estar para servir al hombre como si ella no tuviera derecho al placer. Solamente satisfacer a la mujer. Ese tipo de educación afecta mucho la sexualidad de la mujer. Hay factores predisponentes, hay factores precipitantes y hay factores mantenedores. Un factor precipitante, bueno, los predisponentes, la educación, como ya les dije, un factor precipitante, la infidelidad, cuando de esta manera sí está relacionado con la pareja. La disfunción sexual en la mujer, como yo decía en un principio, puede ser por causas propias, o por causas de la interacción con la pareja, la infidelidad, la violencia, que decía ahorita puede ser física o puede ser verbal, los conflictos en la relación, la lucha de poder en la relación puede afectar la respuesta sexual de la mujer. Entonces, las disfunciones sexuales se dan dependiendo de la fase de la respuesta sexual que afecte. La respuesta sexual en hombres y mujeres está compuesta por la fase del deseo, la fase de excitación, fase orgásmica y la fase de resolución. Pero también, doctora, quiero decirle algo, ahí les interrumpo rapidísimo, porque también hay un problema hormonal que puede llevar a que la mujer no sienta deseo sexual. Y ya eso es, pues, tan fuerte. Una baja en la testosterona, que siempre se ha pensado que la testosterona es una hormona exclusiva del hombre, pero no, también es la responsable del deseo sexual en la mujer. En este proceso de menopausia. Ay, miren, muy importante, ¿verdad? Porque las mujeres después de viejas ya que no sienten, las mujeres después de viejas también. Pero no es que después de viejas, que la menopausia puede ser temprana. No, 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 que la gente, el colectivo mental. Pero existe también el creer que porque ya es una fase de menopausia, que porque ya estoy vieja, entonces ya yo no tengo derecho, ya yo no puedo disfrutar, ya yo no siento placer. Claro, eso es mental. Entonces, el creerse eso va a afectar su sexualidad. Pero en la mujer, ¿existe algún tipo de medicamento que puede excitar a que la mujer, pues, reviva o que se reanime o simplemente sienta más esa urgencia de tener, pues, relaciones sexuales o que el líbido suba? Bueno, mira, existen, lo que pasa es que no todos están regulados, entonces en ese sentido, y como terapeuta, yo no acostumbro recomendar esos productos, porque es que el problema sigue ahí. La base que ha causado el trastorno sigue ahí. O sea, tú puedes quizás, en el caso del hombre, cuando los hombres tienen trastorno, cuando sufren de disfunción eréctil, por ejemplo, pueden tomarse la pastillita esa, igual siguen teniendo, respondiendo igual. O sea, puede funcionarle un día, pero siguen teniendo el trastorno. Entonces, la idea es que tú puedas funcionar sin necesitar la pastillita. O sea, ¿qué nos recomiendan? Ahí mismo, siguiendo esa pregunta, básicamente, que no es recomendable utilizar los medicamentos y trabajar en el problema. Entonces, ¿qué recomendaciones das para que las personas que nos estén viendo en estos momentos y tengan este tipo de problema, especialmente nosotras, mujeres, podamos trabajar en ellos y poder llevar una vida mejor, amplia y amena en relaciones sexuales? Lo primero que recomendamos es visitar, en el caso de la mujer, específicamente visitar a su ginecólogo para verificar que fisiológicamente todo esté funcionando normal. Se pueden hacer, por ejemplo, las pruebas hormonales y su chequeo ginecológico para asegurarse de que todo, en ese sentido, está perfecto. Si todo está bien, fisiológicamente hablando, entonces debe acudir a terapia. Porque, señores, no hay, lamentablemente, no hay una pastillita mágica, una varita mágica que podamos resolver el problema. Los medicamentos o esos productos que venden por ahí van a resolver, no van a resolver el problema. Ese día podría ser que responda bien, ese día. Porque también es la fe que se le pone al producto. Sin embargo, como decía hace un momentito, el problema va a seguir ahí. Se lo digo porque en consulta tengo muchos hombres, porque ustedes saben que hay muchísimos potenciadores sexuales. Para el hombre sí, hay muchísimos productos. Sin embargo, yo tengo en consulta a hombres con disfunción eréctil que empezaron usando la pastillita, le funcionó un par de veces, pero ya ni la pastillita le funciona. Porque es el trastorno que tiene que trabajarse. Miren, yo aquí hago algo que a mí me llama mucho la atención acerca de lo que son las... En el hombre, por lo que es la utilización de lo que son las proteínas y las inyecciones para crecimiento muscular. Y he visto una gran cantidad o una tendencia de las mujeres que son fitness. Y por eso veo que las mujeres crecen metabólicamente y producen que también sus partes femeninas también se desarrollen. ¿Esto produce o provoca que también tengan un deceso de su deseo sexual o algún tipo como de trastorno? Todo lo que tú utilices de forma sintética, sin el cuidado médico necesario, puede tener efectos. Ok. Entonces, en ese sentido hay que cuidar. Pero el hecho de hacer ejercicio, de utilizar proteínas y todo eso, eso no debería afectar. No debería afectar, pero podría. Es que habría que verificar otros factores. Es que todo el mundo es diferente. Las personas somos diferentes. Entonces, aquí yo tengo algo entendido para mí, persona, de que una persona que haga ejercicio, que esté bien comiendo, saludable, haciendo su ejercicio, para mí, siento que... Lo voy a decir así. Siento de que uno se siente más activa sexualmente. Pero sin embargo... Él está hablando de algo que se le crece. Y de eso es lo que yo me... Y a eso es lo que yo me refería. Yo estoy hablando de otra cosa. Sí, el clítoris, sí, que se le crece. El clítoris se le crece. Pero eso es por... Pero eso es por el uso de hormonas masculizantes. Es tanto así que tienen erecciones. Pero yo no creo que a las mujeres le pasa. Las mujeres tienen erecciones. El clítoris también tiene una erección. Y es una realidad. Lo que pasa es que el clítoris es el homólogo del pene. O sea, tanto el clítoris... Bueno, los genitales femeninos y los genitales masculinos provienen de la misma estructura embrionaria. O sea, en las primeras ocho semanas de embarazo, el embrión es igual. O sea, no está definido el sexo. La información genética está. Porque el sexo lo define el espermatozoide que haya fecundado el óvulo. Pero en esas primeras ocho semanas, la estructura embrionaria es igual. Ya a partir de la octava semana, entonces entra en función una hormona que va a marcar la diferencia. O sea, se va a conformar los genitales masculinos, si va a ser varón o los genitales femeninos si va a ser hembra. Pero la estructura embrionaria es la misma. Centro Médico Dominicano, con los mejores especialistas a su alcance. Nuestro departamento de cardiología ofrece medicina nuclear y ecocardiografía. Además, contamos con departamento de psiquiatría, podiatría, dermatología, oftalmología y más. Estamos autorizados para el examen médico de inmigración y tenemos nuestro propio laboratorio para tratar la apnea del sueño. Además, farmacia, centro de imágenes y valet parking. Abierto de lunes a sábados con horario extendido. Centro Médico Dominicano, unidos por su salud. Integrando el bienestar y la salud en un solo lugar. Pabellón hispano de la salud debes visitar. Laboratorios, radiografías. Baita, baila. Resonancia magnética, cardiología. Baita, baila. Comodrafía, ultrasonido, tiroides, diabetes y nutrición. Baita. Obesidad y medidas de prevención. Pabellón hispano de la salud, 1150 Worcester Avenue, casi esquina 167 en Alcronx, 718-295-7900. Baita. Abrimos las puertas de la esperanza a la comunidad a través de los servicios de MyCop 2020. Somos un centro certificado para el cuidado médico de personas con problemas de alcoholismo y drogadicción. Es dirigido por el doctor Fernando Taveras y cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados. Ofrecemos servicios de evaluación para casos de DUI y DWI y aceptamos la mayoría de los seguros médicos. Visítenos en el 4580 de Broadway en el Alto Manhattan o llámenos al 212-928-2020. My Hope 2020. Una nueva esperanza para una nueva vida. El Corazón de la Medicina Saludos amigos. Continuando con el tema del último año, porque lamentablemente ya estamos sufriendo la consecuencia del coronavirus del COVID-19 por un año, queríamos llegar y comenzamos a hablar en el segmento anterior sobre los medicamentos que son efectivos y que cuando hablamos de efectividad tenemos que ser honestos y decir que son relativamente efectivos los anticuerpos monoclonales que dado en una sola combinación no funcionan muy bien. Hay que hacer un cóctel de anticuerpos monoclonales para que sean efectivos en época temprana de la enfermedad. El RENDECIVIR que no afecta la mortalidad, sino que acorta la estancia en el hospital, igual que la de esa metaxona que es más efectiva para pacientes ya con un curso más grave y que sí disminuye la mortalidad y también disminuye los síntomas de una manera importante. Esta, lógicamente, ha sido uno de los hallazgos importantes porque es un medicamento barato, accesible y que podemos usar a nivel mundial en todos los hospitales, que es diferente, de nuevo, al cóctel de anticuerpos monoclonales que es sumamente caro, solamente está disponible en algunos países y el RENDECIVIR que todavía sigue siendo muy caro y que, como dije anteriormente, no afecta la mortalidad. Pero vamos a hablar de la vacuna, de nuevo, que es donde tenemos cifrada toda nuestra esperanza. Sabemos que las dos vacunas, la de la Pfizer con la BioNTech y la de la Moderna, que se va a discutir mañana y esperamos que de nuevo sea aprobada de emergencia por la Federación de Drogas y Alimentos, este tipo de vacunas, lamentablemente, como toda la vacuna, tiene y produce efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios más importantes? Tal vez el más molestoso y el más común es la fatiga general, la debilidad general, el cansancio que produce en los primeros dos días después de habernos inoculado con la vacuna. Por suerte, este cansancio general va a desaparecer como la gran mayoría de los otros efectos secundarios, que son dolor de cabeza, que puede ser bastante molestoso, fiebre muy alta asociada con sudoración y escalofríos y dolores articulares, lógicamente, que van a requerir que en la gran mayoría de los casos tomemos calmantes. Esto, como le digo, dura de uno a dos días y entonces tenemos que ponernos una segunda dosis en tres semanas de ambas vacunas. Los efectos secundarios que acabo de relatar, lamentablemente, pueden verse en la primera dosis, pero también pueden verse en tres semanas después, en la segunda inoculación. O sea, que el hecho de que no nos dio la primera vez no significa que no lo vamos a tener la segunda vez o viceversa. Si nos dio la primera vez, no puede dar la segunda vez, aunque tienden a ser más atenuados, menos severos. Y ese día que nos vacunamos, tenemos que entender que posiblemente vamos a tener que quedarnos en casa y que no podemos trabajar. Las preguntas y las interrogantes que tenemos sobre la vacuna son bastantes, porque todavía no tenemos respuestas tan importantes como qué paciente debe ser vacunado, a qué edad, a qué efectividad, qué efectividad vamos a conseguir en pacientes por encima de los 70 años, por ejemplo, en pacientes de raza hispana, en pacientes de raza negra, en niños. Todavía no tenemos la respuesta y tal vez tan importante es qué tiempo va a durar la efectividad después de vacunado. Va a durar un año, como por ejemplo conseguimos con la vacuna del flu, si es efectiva. Y aunque tenemos una eficacia demostrada de un 92 a 95%, de nuevo no sabemos si esa efectividad va a estar presente por un año o por el contrario va a desaparecer a los cinco o seis meses y vamos a tener que vacunarnos otra vez. Hasta ahora no tenemos una evidencia que pase de cinco o seis meses porque hasta ahí es que han llegado los estudios que se han hecho tanto con la vacuna de Pfizer como con la vacuna moderna. Una de las buenas informaciones, de las buenas noticias que tenemos con esta vacuna es que si nos vacunamos y nos infectamos, no somos protegidos 100% por la vacuna. Los síntomas van a ser prácticamente imperceptibles, vamos a tener casos muy, muy, muy atenuados y vamos a poder sobrevivir, que es lo que queremos esta infección. También averiguamos ayer en información que vino de la vacuna moderna de que 60% de los vacunados van a tener no solamente la protección segura, pero también van a tener la capacidad de no transmitir la infección aún siendo infectado por el COVID-19. O sea que esto es un plus, un dato positivo que se añade adquirir la vacuna. También hemos comentado que tenemos que entender que para nosotros lograr una inmunidad que pare la transmisión del virus, que bloquee, que el virus se perpetúe, tenemos que tener por lo menos un 60 a 70% de la población vacunada. Esta inmunidad de la comunidad es muy importante porque esto va a romper este ciclo necesario de personas susceptibles para seguir transmitiendo la enfermedad, para seguir perpetuando la pandemia. Si logramos un 60, 70% de personas que no va a transmitir, que no va a contagiar al resto de la comunidad no vacunada o donde la vacuna no ha sido efectiva, la pandemia va a cesar y vamos a liberarnos de la pandemia. Esto es lo que se llama inmunidad, en inglés, inmunidad comunitaria y de la inmunidad de la población. Y por eso es que es tan importante que nos vacunemos. El hecho de sentir los efectos secundarios, desarrollar fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolores articulares, simple y llanamente nos dice que nuestro cuerpo está desarrollando, está creando anticuerpos, está desarrollando inmunidad y la manifestación de desarrollo de inmunidad de anticuerpos que nos van a proteger se manifiesta de nuevo como cualquier otra vacuna con estos efectos secundarios que ya hemos descrito tantas veces y que son de duración limitada. Dos días después vamos a estar sintiéndonos bien y vamos a cambiar, tener una vida sin COVID por dos días de tal vez de malestar general, de fatiga, dolor en el cuerpo y fiebre. Pero lógicamente si lo ponemos en una balanza vamos fácilmente a entender que los efectos secundarios valen la pena cuando lo intercambiamos, cuando lo cambiamos por tener una vida libre de COVID. El corazón de la medicina Necesita tratamiento de venas varicosas, sufre de insuficiencia venosa o además ha sido diagnosticado con trombosis de venas profundas. Para esos problemas y más, ya abrió sus puertas la clínica de venas en el Centro Médico Dominicano. Llámenos al 212-781-9223 para su cita con nosotros. La clínica de venas en el Centro Médico Dominicano está ubicada en la calle 185 del Alto Manhattan. ¿Estás pensando enviar tus compras a tus familiares en la República Dominicana? Superwow.com, tu supermercado en línea, lo hace fácil. Desde tu celular, tablet o computadora en cuatro sencillos pasos. Elige los artículos que necesita entre una gran variedad de productos de primera calidad. Agrégalo a tu carrito y cuando termines, pasa por nuestra caja virtual. Pon tus datos y los datos de la persona que vas a recibir en la República Dominicana, así como el método de pago que vas a elegir. ¡Y listo! Así de fácil, rápido y seguro. En menos de 72 horas, tus familiares estarán recibiendo tu compra en la República Dominicana. Y no te preocupes por el envío. ¡Es totalmente gratis! Ya no más trabajo llenando cajas de alimentos. Ni largas esperas. Envía todo lo que quieras desde la comodidad de tu hogar a través de superwow.com, tu supermercado en línea. Radiografía de un sueño logrado. Dr. Eliezer Guzmán, cardiólogo. Su vida, sacrificio, su lucha constante por lograr su objetivo, sus metas. Dr. Eliezer Guzmán, radiografía de un sueño logrado. Más que una historia, un libro de consulta, de motivación, su fe, su pasión, su consistencia. Dr. Eliezer Guzmán, radiografía de un sueño logrado. Uno de los hispanos latinos más consagrados dentro de la medicina en los Estados Unidos. Dr. Eliezer Guzmán, búscalo ya. Radiografía de un sueño logrado. Está disponible en Amazon.com. El corazón de la medicina. Señores, continuando con el tema obligado, quería contestar para terminar estos tres elementos que hemos grabado para todos ustedes. Quería terminar con alguna pregunta que todavía la persona sigue haciendo a menudo y que están creando más desinformación que ayuda. Una de las preguntas que vemos muy a menudo es de cómo se explica que en general se toma de 5, 6, 7 hasta 10 años para desarrollar una vacuna. ¿Cómo se explica que ahora se haya logrado una vacuna contra este virus COVID-19 tan rápido en varios meses? La explicación, un poquito complicada, y yo voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, tiene que ver que en vez de buscar, como se ha usado siempre, o se han producido las vacunas anteriores del polio, inclusive la del flu, la del papera, la del sarampión, en vez de usar un virus atenuado de estas diferentes enfermedades, un virus muerto, que se inyecta, crea las reacciones típicas de dolor de cabeza, de fiebre, malestar general. En vez de usar esta técnica, que es la técnica que se usó hasta ahora, lo que se creó y es nuevo, y tal vez esto ha creado tanta desconfianza, tantas preguntas, tantas interrogantes, es una manera de introducir una parte genética, una partícula genética del virus del COVID-19, que se llama RNA, y se introduce la parte que se llama RNA mensajero. Básicamente, y como el nombre lo dice, este mensajero va a introducirse a la célula y va a desarrollar, va a crear, va a producir, con esta falsa apariencia de virus, que tiene lo que se llama en medicina capacidad de inmunogenesis, de desarrollar defensa, va a desarrollar una proteína espiga. Esta proteína espiga, que son las espigas que tiene el virus y que le da el nombre, y le ha dado el nombre, lo ha identificado como una corona por su parecido, este mensajero de RNA de la partícula genética va a producir esa proteína en forma de espiga, que va a hacer que el sistema inmunológico, al ver este espiga, lo confunda con el virus COVID-19, y entonces estimule, a través de varias proteínas, entre ellas el interferón, es una de ellas, la producción de anticuerpos, que van a crear suficiente defensa, para entonces crear este sistema de protección, este sistema de defensa, que nos va a dar, a través de esta vacuna, un 95% de protección. Si se hubiera usado el COVID-19 atenuado, pues lógicamente el tiempo para desarrollar esta vacuna hubiera sido de años. Como ustedes vieron en los números iniciales que yo di sobre la mortalidad mundial, de aproximadamente 74 millones de personas, y con la cantidad de personas contagiándose cada día, y muriéndose cada día, pues lamentablemente no había el tiempo, y gracias a la ciencia, gracias a estos científicos que pudieron entonces desarrollar el concepto, que probó ser bastante efectivo, inclusive mucho más efectivo, por ejemplo, que es la vacuna del sarampión, que nos da un 90% de efectividad, y que hay que poner, nos da una inmunidad prolongada, aquí tenemos un 95% de eficacia, de estimulación de un sistema de defensa, aunque lamentablemente todavía no sabemos si esta defensa se va a mantener por mucho tiempo. ¿Por qué tiempo se va a mantener? No lo sabemos. Eso se está estudiando en los más de casi 70 mil voluntarios que se estudiaron en los dos, en las dos vacunas combinadas, en la moderna, en la de Pfizer, y entonces aquí vamos a ver por qué tiempo estos pacientes mantienen un sistema de defensa que va a mantener ese virus alejado de nosotros, que nos va a dar protección, esperemos que más de un año, para que la vacuna sea por lo menos una vez al año, y quién sabe, ojalá que sea por dos o tres años, por cinco años. La otra creencia de que con esta vacuna y con este material genético se están metiendo chips para, qué sé yo, con qué fines, para identificarnos, para saber información sobre nosotros, para localizarnos, todo esto son totalmente mentiras, sin fundamentos, y que queremos que la comunidad, todos nosotros nos mantengamos lejos de este tipo de historia, de conspiración que no obedece a ningún tipo de verdad científica y que lo que hace es, pues, asustar, meter miedo y personas susceptibles a ser infectados, contagiados por este virus, y que de ser contagiados van a tener una mortalidad por encima de un 50-60%, pues, cojan miedo a la vacuna y no sean parte de este grupo de la comunidad que está luchando por erradicar de una manera definitiva esta pandemia que ha creado no solamente problemas a nivel de multi órganos de corazón, de riñón, de pulmones, de cerebro, problemas de fatiga general, como ustedes saben, secuela duradera de trastorno de sueño, de ansiedad, de ataques de pánicos, de trastorno de memorias, problemas de insuficiencia cardíaca, problemas de fallo neurológico, problemas de fallo renal, todas estas complicaciones que lamentablemente se han definido como COVID prolongado, COVID largo, que son todas evitadas por esta arma que tenemos y esperamos que a todos nos llegue en su debido tiempo, vacunando los más susceptibles, los más débiles, los que pueden tener un prognóstico peor y que después nos llegue a nosotros, pero que esperemos esta vacuna entendiendo que va a ser el arma mortal para el COVID-19. Corazón de la Medicina Integrando el bienestar y la salud en un solo lugar Pabellón hispano de la salud debes visitar Laboratorios, radiografías Baila, Baila Resonancia magnética, cardiología Baila, Baila Homografía, ultrasonido, tiroides, diabetes y nutrición Baila Obesidad y medidas de prevención Pabellón hispano de la salud 1150 Wuster Avenue Casi esquina 167 en Alcanz 718-295-7900 Baila Abrimos las puertas de la esperanza a la comunidad a través de los servicios de MyColp 2020 Somos un centro certificado para el cuidado médico de personas con problemas de alcoholismo y drogadicción Es dirigido por el Dr. Fernando Taveras y cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados Ofrecemos servicios de evaluación para casos de DUI y DWI y aceptamos la mayoría de los seguros médicos Visítenos en el 4580 de Broadway en el Alto Manhattan o llámenos al 212-928-2020 MyHub 2020 Una nueva esperanza para una nueva vida Cada año ocurren 1.2 millones de ataques cardíacos Esto significa que cada 30 segundos una persona sufre un ataque en el corazón Y cada un minuto una persona muere como consecuencia de este ataque No permita que esto le ocurra a usted Confía en el equipo de profesionales con experiencia y capacidad que dirige el Dr. Eliser Guzmán Por más de 25 años, el Dr. Guzmán y su equipo han diagnosticado y tratado miles de pacientes cardíacos Prestigio y experiencia para el cuidado de su corazón Porque de la unión nace la fuerza, unidos por su salud Amigos, continuando con nuestra conversación sobre el COVID-19, sobre la pandemia No quería terminar este coloquio informal que tenemos Sin mencionar un poquitito los riesgos de los viajes de esta época Los riesgos que vamos a encontrar no solamente en el aeropuerto No solamente en el avión, sino lógicamente en las reuniones familiares Esta es la época del año donde todos, incluyéndome a mí Pues escogemos para ver nuestros amigos, para compartir con nuestros familiares Este momento de felicidad, de alegría que todos, todos, todos esperamos Lógicamente queremos lograr esta felicidad y esta alegría Y estos momentos que nos llenan tanto de satisfacción de una manera segura Y lo que queremos aconsejar y comentar es que aunque por suerte El coger el avión realmente y las infecciones a nivel del avión A menos que no sean viajes sumamente prolongados y que nos descuidemos en el avión Ha sido una bendición en el sentido de que aunque en los meses anteriores Se hablaba de que posiblemente estos viajes iban a estar llenos de contagios Y que eran sumamente peligrosos Con los sistemas de purificación del avión, de la atmósfera, del aire que respiramos dentro del avión Se ha logrado disminuir prácticamente neutralizar el grado, los contagios a nivel del avión Esto lógicamente como todo en la vida no es un cero por ciento Pero el número de contagios en un vuelo de tres, cuatro horas Que es lo que nosotros, lo que vivimos en Santo Domingo Y en países cercanos, en Latinoamérica, más en la gran mayoría de los casos Eso es lo que pasamos dentro de un avión El número de contagios por estar en el avión es realmente mínimo Y no debe de asustarnos El problema realmente está casi siempre en el área cuando vamos a coger el avión Donde tendemos a ser filia y acumularnos Y algunas veces, por qué no, conversar y descuidarnos un poquito Producto tal vez de la alegría, el entusiasmo De saber que en dos, tres, cuatro horas Vamos a estar reunidos con nuestros seres queridos Somos seres humanos y tendemos a descuidarnos Es normal Y queremos dar esa llamada de más que de precaución Un poquito de alarma Sobre todo en esta salida del avión En esta entrada del avión Y tal vez más importante Cuando llegamos a nuestra casita O cuando llegamos al hotel Porque lógicamente Este viaje lo hacemos para socializar Para recibir amigos Para recibir familiares Y queremos recordarle una vez más Que en Estados Unidos Florida New Jersey, por ejemplo Nueva York no es la excepción La gran mayoría de los nuevos contagios Han venido de personas Que han entrado a nuestra casa Personas con las que nos hemos reunido Muchas de estas personas Y la gran mayoría Yo podría decir Ni saben que tienen Y portan el virus Porque en el momento En esos dos primeros días Cuando el virus Tiene que ser más contagioso Estos pacientes ya Estos vectores de contagio No tienen síntomas De tal manera Que aunque tienen La mayor capacidad De contagiarnos En estos dos Tres primeros días Son asintomáticos Y esto sucede No solamente con los niños Que ha sido una de las noticias Más comentadas Los niños de la escuela Coen el virus en la escuela Llegan a la casa Agarran a los papás Y los abuelitos Y los contagian Pero también adultos No solamente los niños Adultos de nuevo Que sin saber Que son portadores del virus Vienen a saludarnos A darnos afectos A darnos alegría A recibirnos Como lo que son Nuestros hermanos Nuestra familia Sin saber Sin entender Que portan este virus Y nuestras vacaciones Terminan siendo Una pesadilla Sobre todo En nuestros países Donde La disponibilidad De medicamentos Y de camas En los hospitales Está sumamente limitado Así que Si vamos a tomar Este viaje Que todos Nos lo merecemos Pues Sigamos Implementando Las medidas Que nos van A permitir Seguir en salud Y seguir No contagiados Sigamos Con nuestras Mascarillas Sigamos Manteniendo La distancia social Y tengamos A mano Nuestra botellita De alcohol Y si no Nuestro jabón Cualquier tipo De jabón Líquido Sólido De cuava O de olor Lavémonos Las manos A menudo Mantengamos Esta distancia social Que va a ser La medida Más efectiva Para evitar el contagio Y no olvidemos No olvidemos Las máscaras Y recordar Que la máscara Más común La máscara Que más fácil Tenemos acceso De conseguir Lamentablemente Son buenas Solamente por un día Si vamos a durar Una semana Tenemos que saber Que tenemos que usar Siete máscaras Siete mascarillas Cubriéndonos la nariz Cubriéndonos la boca Y señores De nuevo Lavarnos las manos Y mantener La distancia De seis pies Como mínimo El corazón De la medicina Recuerde tomar Mucha agua Tome sol En la mañana Cuando todavía No está muy caliente Recuerde que el sol Es muy bueno Para la salud Y nuestro lema Es el que hace ejercicio Siempre gana Porque hacemos ejercicio No solamente por la belleza Sino también por la salud Centro Médico Dominicano Con los mejores especialistas A su alcance Nuestro departamento De cardiología Ofrece medicina nuclear Y ecocardiografía Además contamos Con departamento De psiquiatría Podiatría Dermatología Ophthalmología Y más Estamos autorizados Para el examen Médico de migración Y tenemos Nuestro propio laboratorio Para tratar La apnea del sueño Además farmacia Centro de imágenes Y valet parking Abierto de lunes a sábados Con horario extendido Centro Médico Dominicano Unidos por su salud Estás pensando En enviar tus compras A tus familiares En la República Dominicana Superwow.com Tu supermercado en línea Lo hace fácil Desde tu celular Tablet O computadora En cuatro sencillos pasos Elige los artículos Que necesita Entre una gran variedad De productos De primera calidad Agrégalo a tu carrito Y cuando termines Pasa por nuestra caja virtual Pon tus datos Y los datos De la persona Que vas a recibir En la República Dominicana Así como el método De pago Que vas a elegir Y listo Así de fácil Rápido Y seguro En menos de 72 horas Tus familiares Estarán recibiendo Tu compra En la República Dominicana Y no te preocupes Por el envío Es totalmente gratis Ya no más trabajo Llenando cajas de alimentos Ni largas esperas Envía todo lo que quieras Desde la comodidad De tu hogar A través de Superwow.com Tu supermercado en línea Agradeciendo Lógicamente Que estén con nosotros En el corazón De la medicina Y cuando uno llega Al momento De las psicológicas Pues llega el momento De relajarse De olvidarse De los problemas De negar que existe El COVID-19 Aunque sea por este momentito Porque tenemos Al mago De la relajación De la broma Pero al mismo tiempo La persona que tiene La capacidad De analizar Profundamente El problema De personas Que están En la edad En que estamos Nosotros Y nosotros Siempre incluimos Este tipo De segmentos Porque queremos Aconsejar Con la experiencia Que da la edad Y esa experiencia De lo vivido Y quien más Que nuestro querido amigo El cocotudo Para que nos hable De los problemas Que uno encuentra A esta edad Coco Pero al mismo tiempo De las soluciones Que hacer Para no tener Una vejez Triste Y deprimida Si porque Hay varios tipos De viejos Esta el viejo Que está totalmente Jodido Que es aquel Del que hablamos Que lo que tiene Un chequecito Del social Y que tiene que A veces determinar Si Compro medicina O como Ya se está Descartado Para fines De Bancaipur A ese solamente Le está esperando La muerte Porque a ese Le queda Dos miadas Y tres afeitadas Ya olvídate Se está A punto De firmar Con los ángeles Del cielo Si Sin aspiración A más nada Que no sea Su señora Que por cierto Debe sentirse Dichosa Que tiene una doña Exacto Pero que ya La doña Ya está llena De empella Está llena De artritis Y realmente A un viejo Como tal También tiene Su deseo De practicar El arte Amatorio Cuando le llega Pero ya la doña No puede servir Absolutamente No la pobre Señora Y no se ofenda Porque es la verdad Pero también Hay un viejo Próspero Viejo Profesional Vamos a decir Hay viejos Que por ahí Todavía están Activos Y le sirven A la sociedad Pero que Desafortunadamente Están Andan por el mundo Solo Pero tampoco No quieren tener Una mujer chivirica No No Jamás Que lo ponga De relajo No Quieren buscar Por ejemplo Una muchacha Decente Que no sea putonga Que se vea Más o menos bien Si que se vea bien Si porque Si no Imagínate Uno de este El estímulo Exacto Visual Visual Que se vea bien Que tenga Que tenga su apartamento Porque tampoco Él no quiere Compartir Ya El mismo Bajo techo Lo mismo Sino que Él va de vez en cuando ¿Verdad? Exacto Ella lo atiende Ella ya tiene En su casa Todos los 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 Cosas para darle Sus ovos Tiene su Bengay Tiene su Aceite La flecha Tiene su Pochum Ya Ya sabe Todo lo que Él le busca Una Basinilla Nueva Tiene Una Basinilla Nueva Posiblemente Un pato De esos De esos Patos Blancos Que los Usaban en el Hospital Padre Villini Que cuando Caían Se descascaraban No O sea Ella tiene Todo Esa Parlafernalia Ahí Para cuando Él llegue Es como Un Nelson Home Pero con Una mujer Pero con Una mujer Que aparte De ser Una especie De home Atender Tuya Te lo da Exacto A cambio De eso Hay que Cooperar Hay que Cooperar Cooperativa Tú estás Dispuesto Tú le pagas A ella Su renta No media Renta Renta Porque media Renta Pagan Los que son Jóvenes Claro Los muchachones Que se ven Bien Que se ven bien Que son Fortuza Van al gimnasio Que tienen cuadritos Exacto Eso paga media Renta Dile que van Al gimnasio Tú entiendes Como Llegan Con esa Esos suetecitos Estrayándose Esos suetecitos Y tú lo ves Que llegan Como Hércules A la casa Exacto Dime Que hay Que hay de comida Cuantos pollos Mataste Pero ya Tú como viejo Que llega Con un bastón Tiene que pagar Una barriga De telengas Se le ponía A uno ¿Quién? Oye Te le vas a esa barriga De telengas Ese de telengas Que tú tienes Pero ella Te lo está soportando Porque tú La ayuda La ayuda Está cooperando Claro Aparte de la renta Tú tienes que comprar La comida ¿No? Claro Claro Esa compra Tiene que venir Es más Antes de llegar Tú tienes que venir Cargado Mami ven Ayúdame Que tengo Siete fundos Aquí abajo O si no Tú haces un contrato Con Liberasto El que vende Barasto Exacto Y tú Exacto El Liberasto Le lleva la compra En el helicóptero Exacto Pero Liberasto ¿Y en qué vuelo Me voy yo? Así es lo que decía Sí Y te pongan Ahí está la compra No procure Amigo mío Dice que tú No la quieres Con muchachos No Olvídate de eso Tres muchachos Dos muchachos Tres muchachos Dos muchachos Total Hazte de cuenta Que tú eres el abuelo O el bisabuelo Claro Y cuando tú Ya te digan Abuelo Y los muchachitos Que te tiran Al mismo tiempo Los dos O los tres Ahora trata De no cargarlo Porque son muchachitos Que ya están Pesados Aquí se come bien Oye ellos comen Oye enciendo todo Cupones Cupones Le dan toda la comida gratis Entonces tú no trata De cargarlo Para que no vaya a tener Un problema de quiebra De bolsa Una hernia Que te salga Una hernia Bolsada Pero vas a tener Una mujer ahí Que no es una putonga Que te va a servir De familia Y que tú vas a poder Acotejarte tranquilamente Sin que te engañen mucho No De vez en cuando Ya suelta Un bombazo por ahí Pero discretamente Para que el hombre Siga soportando Los gastos Exactamente Sí Es la manera En que nosotros Queremos aconsejarte Si tú eres un profesional Que tú estás ganando Tu dinero Que estás solo Porque quedaste viudo La mujer tuya se murió Tú quedaste viudo Pero todo Quedaste viudo con ganas Exacto Claro Con ganas Y sobre todo Si tú te pusiste Una bombita Porque imagínate Tú con una bombita Y que no tengas Tú Dónde Dónde convertirte En un terrorista Tiene problemas Claro Exacto Tienes que buscar Ese Desagüe Tienes que buscar Dónde cometer El genocidio Mira Y me basta Ya Este programa Llegó a ustedes Gracias al doctor Elicer Guzmán El centro médico Dominicano Esencial Para la vida El corazón De la medicina Lo tenemos que cuidar Para poder disfrutar Por la familia Que decimos El corazón De la medicina Elổi del El amor De la medicina De la Joe De la medicina Gracias por ver el video.